¿Cuántos días han pasado? La soledad salió a jugar con el viento Muchas luces se apagaron Y está sola la ciudad y aunque no entiendo ¿Por qué no aproveché el tiempo? Cuando estabas a mi lado Hasta un café dejé pausado Y miles cosas para poder evadir Tu atención Volveremos a reír Volveremos a abrazarnos otra vez Como ayer Y antes que se oculte el sol Buscaremos la manera de pedir Nos perdón El invierno se ha marchado Los días grises terminaron Y ahora entiendo Que esta distancia no fue en vano Y cada día del calendario Hacia ti me fui acercando Y ahora mil razones para no evadir Tu atención Volveremos a reír Volveremos a abrazarnos otra vez Como ayer Nos volveremos a reír Y no pondremos más barreras Y no pondremos más barreras Y no pondremos más barreras Entre tú Y yo Volveremos a reír Volveremos a abrazarnos otra vez Como ayer Como ayer Antes que se oculte el sol Buscaremos la manera de pedir Nos perdón Volveremos a encontrarnos A abrazarnos Volveremos otra vez Volveremos a abrazarnos otra vez Volveremos a abrazarnos otra vez